llegando a ciénega jerez zacatecas.com.mx pues vamos al coleadero la gente acá sigue están en las vísperas vamos a llegar a la tienda más vieja la tienda de la raya oiga este vamos al coleadero vamos a ver qué tal se pone y pues bueno el día de mañana entonces ahí vaya la tienda de la raya y nosotros así vamos a iniciar este coleadero a ver qué tal está venimos la elisa y yo acompáñenos vengase pues bueno ya llegamos a la store en la tienda de raya hice un vídeo hace un par de meses donde entraban y compraban y pues bueno nada más les quería mostrar por aquí en el campo de béisbol y aquí de fútbol aquí es donde va donde se va a llevar a cabo la morisma el día de mañana y pues bueno para qué se venga va a estar aquí la morisma de los arojeriz zacatecas vamos a venir a grabarles un ratito pues que tiene para la gente que no puede acompañarnos que está por allá en la unión americana miren este les vamos a mostrar un poquito pues bueno vamos acá a alguien su charro los cabral creo que se llama no los belenes algo así por acá es pero este camino se me figura como las películas de viruta y capulina que iban por ahí se perdían entre el río y jajaja elisa se ríe porque salgo con cada cosa pero bueno este así miren que iban y se atascaban y que en un río ahí viruta y capulina y se las acababa la troca y etcétera ahí empezaba la aventura entonces este camino se me figuró así o dígame si no parece que es una ex hacienda pero eso está bonito miren por ahí al fondo vemos las vaguitas aquí hacen mucho queso queso fresco de cienegajeres.com.mx muy bueno y ya saben hemos venido por acá también a grabar algunos videos con algunas familias cuando andaba en la voz toda la gente no se le quita la mañana de confundirme que soy la voz pero no por eso hay a los otros muchachos dicen que son los zónicos verdad que no hay más y si si hay más si hay para todos verdad pero bueno vámonos a los belenes al rodeo a ver que tal se pone y el día de mañana vamos a venir aquí a antes de eso vamos a ir a una colonia de jerez zacatecas a llevar una serenata esa serenata estaba desde el 12 de diciembre por causas mayores a la familia que por allí sufrieron un percance pues no se llevó a cabo y lo pusieron hasta 6 meses después que es el 12 de junio vamos a estar ahí y ahorita después de eso vamos a venir aquí a la morisma van a comer y a la calle coneada y luego el lunes pues también venimos un ratito a la fiesta pero que hay si es de que pues hay que aprovechar aquí en ciénaga jerez las fiestas miren yo no sé si se ve bien bonito el camino ah vean las películas del libro de capulín ah ya tienen mucho que no yo no veo una de esas películas yo no sé si si las sigue viendo pero ah como hacían reír ya no hay más cómicos como ellos el cantinflas de la india maría buenos actores mexicanos del cine mexicano ya llegamos ya estamos aquí acompáñenos porque esto se pone bueno por allá viene un cuaco uno dos hay de los que bonito en nombre de Dios Todopoderoso vamos iniciando que Dios nos agarre confesados hemos llegado a donde hay hay bastante gente miren vamos a mandarle los saludos a la gente de Santa Rita de Grecia, Zacatecas que estuvimos por allí el día de hoy muy temprano y nos vemos el sábado y domingo un seisillo acá sáquenme de aquí si ha visto usted el letrero de la Holanda que le vamos a mostrar al intelectual él es el autor intelectual de ya sáquenme de aquí a la y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos pusimos acá en buen lugar, oigan, la sombrita, ya llegamos, ya estamos aquí, se soltó un poquito el viento, por allá regaron, pero está la tierrita suelta. Aquí vemos a los caballerangos haciendo de las suyas. Pues bueno, ahorita vamos a grabar un poquito aquí de este lado, después otro ángulo y así, miren, la gente se está reuniendo aquí en este día tan especial, el día de la acoleada. Acá vemos a Lanache, América, Ana Olivia, gente conocida, demás y demás. ¡Suscríbete al canal! 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 No, fui un ratito para allá, para allá. ¿En qué lado? ¿En dónde? En Fresno. Ah, está en Fresno California, le vamos a mandar los saludos. Los videos que fue a Lanche, ya con nosotros, a Briseño con Maricita. Ah, sí. Ya andábamos en Briseño. En Briseño fue a una señora que se llama Socorro. Con Socorro, claro. Y un chico no va descalabrando. ¡Si! Pego, Erich. Ahí viene. Están todos los que están aquí van a salir No podían faltar los algodones Mari Por allá vemos los algodones Mari Miren allá está ¿Quieres una coseta? No, 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 ponte el croqueto Mientale croqueto Tamparo Mientale croqueto Tamparo Mientale croqueto Tamparo Estamos aquí No ocupadas No ocupadas No ocupadas Es natural No ocupadas Rima Está bueno Oye, oye, Ricardo Fernando ¿Viste acuerda que él vendió en Estados Unidos? No, lo voy a poner acá 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 Miren allá Qué emoción No me grabé Ahí está Te dice el PMS De que chiqui No, no te das No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Peñ Respecto Tal y en el ponte Amén Team tape Aquí derecho Oye, oye Está bien florecido el árbol El eucalipto Sí, prima Güey, sería buen pedo en el barandal Que ya no está, pero Ya no es barandal Lo tumbamos, te arrandamos Te voy a llevar más No, pues déjale Me metas, se metas y y ahora y y y y Ah, monstruos. El gemelo, el gemelo está formando a pena. ¡Ya no me saqué fotos! 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 Avísenme. ¡Ya no me saqué fotos! ¡Ya no me saqué fotos! Para no hacer memes. ¡Ya sí! ¡Mira porque es de Nueva York! ¡Ah! ¡Es famoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡No puedo, Marta! ¡No puedo, Marta! ¡Manda los saludos de una vez! ¿Cómo se la está pasando? Me la estoy pasando a todas. Un saludo allá para... Farmsville, California. Ok. Allá la familia, allá mi carnal Rogelio. ¡Ay que aquí estamos en una fiesta! ¿De parte de quién son los saludos? De Miguel Ramírez. ¡Ándale! De aquí de... ¡Ah! Un gusto saludarlo. Échele ganas. Acá al caballero los saludos. ¿Para quién? Saludos para Atlanta, Georgia. Hasta Atlanta, Georgia los saludos, claro. A mi familia, Arteaga. Ok. A la familia Arteaga. A todos. Ok. Aquí estamos disfrutando un ratito aquí en el rodeo. Y ahorita... Gracias. Ahorita que estamos hablando de Atlanta, Georgia, hay que mandarles saludos a la gente. Un saludo a Junior también. A Junior también los saludos. Este... A la gente de... De diferentes partes que radican allá en Atlanta, Georgia. Los saludos especiales para... También para el compadre El Rojo. Los saludos a Don Eladio El Rojo. Y fue la fregada Casi Oiga ya se puso el ambiente Bueno con esas rolas Un saludo para todos los pequeños ¿A quién más? Aquí este rodeo y más para la fiesta del 13 de junio El lunes 13 ya estamos a punto Un saludo para todos los que no pudieron venir Aquí un saludo Les mando el taco de cienegas Mucho saludalo Es alright homes Ahí está mi taco de cienegas Aquí presentes ¡Ven! ¡Ven! Ahí están las rojetas ¡Qué buena fe! ¡Ven! Aquí tiene mi albombote Le mandaron un saludo allá para todos los de Benais Los de Benais California La Sepúlveda también Oiga que famosa es la Sepúlveda Me han contado A todos los que vienen La Sepúlveda Y que la Sepúlveda Le mandamos un saludo para todos todos los que son de Ciénaga que viven por allá? todos los de Ciénaga que no pudieron venir estamos aprendidos por la copelacha que hicieron posible y vinieron para la fiesta de San Antonio ok ya dijo ay bárbaro a ver ustedes manden los saludos como se la está pasando? bien estamos aquí en esta rodeada Ciénaga con los que estamos reunidos y todo estamos al 100 saludalo, échale ganas saludos señora no está bien no 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 hala mario 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 El que sigue 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 Tampico